A las 6 y 15 de la mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en la vía del corregimiento Caracolisito, jurisdicción del COPEI, cuando el conductor de un carro de placas RMM 279 perdió el control del vehículo y se salió de la calzada chocando contra un árbol. En este accidente perdieron la vida en el lugar de los hechos Jair Mejía Vázquez, de 46 años, quien conducía el automóvil, y Carmen Aragón, copiloto. Las víctimas eran oriundos del municipio de Plato Magdalena. Asimismo, tres personas más resultaron ilesas, entre ellas a Dalberto Carlos Lunas, de 51 años, quien presenta fractura en miembro inferior izquierdo con exposición ósea, siendo remitido a un centro asistencial del COPEI. Los otros dos heridos al cierre de esta emisión no habían sido identificados. Por su parte, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, fueron los encargados de la inspección técnica a los cuerpos que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses de Valledupar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. Calle 17, número 7A-69.